¿Alguna vez has tenido dolor de pecho y no sabes si preocuparte o no? Quédate viendo este video que te puede interesar. ¿Qué es una angina? Una angina es un dolor o malestar en el pecho. Sucede cuando el músculo cardíaco no recibe los suficientes requerimientos sanguíneos ricos en oxígeno. La angina es un síntoma que se produce cuando una, dos o más arterias que irrigan al corazón se obstruyen de manera parcial o casi en su totalidad. Ya que esto, si se obstruye completamente, puede producirte una isquemia o una lesión o un infarto. La angina tiene tres características puntuales. Uno, que se inicia a la actividad física o a emociones fuertes. Dos, que calme al reposo o al consumo de nitratos, que es un fármaco vasodilatador que produce bastante alivio. Y tres, que sea de corta duración. Menos de 15 minutos y en otras biografías menciona menos de 30 minutos. El dolor que presenta la angina es de un dolor de tipo opresivo a nivel precordial. En ocasiones suele ser de tipo punzante, que le produce mucha incomodidad al paciente. Y en ocasiones, este dolor puede irradiarse a lo que viene a ser el hombro izquierdo, lo que es zona del cuello, mandíbula e incluso todo el brazo izquierdo. Si es así, deberíamos preocuparnos mucho más. O síntomas como estos, náuseas, mareos, fatiga, falta de aire, sudoración. Y recuerda que todo dolor de pecho debe ser evaluado por un profesional de la salud a fin de diagnosticar a tiempo cualquier enfermedad cardiovascular. ¿Te sentiste identificado con este video y te quisieras realizar una prueba para prevenir cualquier enfermedad relacionada al corazón? Búscame acá en Primera Lab, previa cita.